Los arquitectos Felipe Mesa y Alejandro Bernal de la oficina Plan B Arquitectos y Camilo Restrepo y J. Paul Restrepo de JPRSR Arquitectos se unieron en consorcio para participar en el concurso privado convocado por el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe para el cual se invitaron 10 firmas que debían trabajar en conjunto. La propuesta ganó la competencia y así dio lugar al actual Orquideorama que hizo parte del Plan de Renovación del Jardín Botánico de la Ciudad de Medellín y que dio comienzo en el año 2005 como una estrategia de la administración local para reforzar y renovar la urbe con un sentido social y cultural. La experiencia que uno tiene como arquitecto, como habitante de la ciudad a través de la vivencia de los espacios que han sido concebidos como proyectos de renovación urbana, como el caso del Jardín Botánico, a mi entender es la oportunidad de concebir la idea de renovación vinculada a la experiencia del sujeto en el espacio. Es decir, no pensar que la renovación también implica retirar absolutamente las preexistencias, sino darle un sentido a la tradición del lugar para el caso del Jardín Botánico fue toda la historia que tenía este espacio de recreación para la ciudad, puesto ahora, digamos, en voz de una nueva expresión arquitectónica. Una que ha permitido concebir a Medellín como una ciudad comprometida con el desarrollo social y humano. El equipo de diseño planteó un conjunto basado en árboles y flores gigantes que dieran suficiente sombra y que hicieran juego con los árboles existentes en el predio. La funcionalidad del proyecto se expande gracias a la definición espacial de su planta libre, lo que permite realizar toda clase de eventos, reuniones, exposiciones, conferencias, encuentros, muestras, exhibiciones y ferias que incluyen no solo lo concerniente a temas florales y de vegetación, sino todas las esferas del arte y la cultura. Y el jardín es una, digamos que su expresión arquitectónica misma es un llamado al reconocimiento del valor de la expresión natural o la expresión de la naturaleza más bien en nuestro entorno urbano y una forma serena de intervenir un territorio que ya tenía unos grandes valores sociales y culturales. La edificación adopta el hexágono como la figura geométricamente básica para desarrollar superficies y volúmenes mediante un módulo de 52 metros cuadrados que se repite. La gran cubierta está soportada por 10 troncos huecos enormes de 20 metros de altura, también de planta hexagonal y en torno a cada tronco se despliegan otros 6 hexágonos como pétalos de flores constituyendo un super módulo de 364 metros cuadrados. Un edificio que emula las formas de la naturaleza, es decir, que logra reconocer esa inspiración en los árboles, en las flores, en las hojas, en el giro natural que van teniendo los cuerpos vegetales y se abren para cubrir un espacio, es mucho una forma de reconciliación con lo natural. Es decir, esa transformación que cubre, que cobija sin cerrar, sin negarse al espacio público. No pensar que los recintos que poseen buena arquitectura están negados al otro. Los troncos de apoyo de cada super módulo adoptan la figura de una pirámide invertida para recibir los pétalos hexagonales y en su base se encuentran 6 columnas metálicas que alcanzan una altura de 6 metros aproximadamente. El uso de materiales nobles como la madera, pero además una madera que no es maciza, sino que tiene unos intersticios que permiten la experiencia de lo sombrío, que es la misma experiencia que uno tiene cuando lo cubren los árboles, cuando el viento se agita, cuando las hojas caen, permite la vivencia del claro oscuro, del espacio fresco, aireado, ventilado. El componente superior de los troncos está delimitado con elementos lineales de tablilla de madera dispuestos de manera horizontal con juntas libres entre ellas, estableciendo una piel semipermeable que surta efectos atmosféricos de gran interés gracias a los juegos de luces y sombras que proyectan. Las baterías de servicios sanitarios públicos y las oficinas administrativas se ubican dentro de tres componentes adicionales del complejo con una altura menor pero idéntico sistema compositivo que los super módulos a partir de 7 hexágonos. El proyecto se define como un artefacto que mezcla lo natural con lo arquitectónico con un resultado memorable y conmovedor. Con sus 4.200 metros cuadrados construidos y haciendo parte del complejo patrimonial del jardín botánico, el Orquidorama ha sido reconocido por su calidad arquitectónica en diversos escenarios, fue merecedor del premio lápiz de acero y lápiz de acero azul en la categoría de diseño arquitectónico en el año 2007, fue reconocido como la mejor obra de arquitectura en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en el año 2008 y obtuvo una mención en la categoría de proyecto arquitectónico en la Bienal Colombiana de Arquitectura del mismo año. Proyectos de intervención de lo público deben ser una reafirmación de que la arquitectura pública es de todos y es entender que las arquitecturas públicas, que las intervenciones de lo público son abiertas, cercanas, próximas, serenas y además absolutamente permeables. Proyectos de intervención de la Universidad de Arquitectura de Arquitectura de Arquitectura de Arquitectura de Arquitectura de Arquitectura Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.